Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Postgraduados, Dr. Gabriel Otero Colina, profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo, experto en acarología. Dr. Otero, ¿cuál es la línea de investigación en la cual usted ha hecho más contribuciones científicas y por qué elegir esta línea de investigación? Bueno, en principio el tema se llama ácaros, pero por supuesto siempre buscando la relación entre los ácaros y la salud, la economía humana. Entonces, los temas de investigación sobre los cuales he trabajado más intensamente han sido los ácaros aquellos que se relacionan con la humanidad, sobre todo en asuntos de agricultura. Hay un paréntesis, un tema muy importante también, que es acarología asociada con abejas, porque las abejas, pese a su pequeño tamaño, tienen también un importante valor económico y como las plantas y como las personas también tienen enfermedades. Entonces, los temas en lo general se refieren a los ácaros de importancia agrícola. Muy bien, doctor. Y quería preguntarle si nos pudiera compartir algún ejemplo de sus investigaciones o acciones de vinculación que haya hecho. Yo sé que me decía hace un rato que graduó ya 80 tesis dirigidas, que son las que tiene atrás de usted, y entre tanta investigación, ¿alguna que quisiera resaltar y compartir con el público? Bueno, varios temas pudiera yo presentar. De entrada, durante mucho tiempo estuvimos trabajando en acarología asociada a abejas, pero hay un punto importante. Las abejas representan, bueno, pasaron por una serie de calamidades. Algunas de ellas pudieran ser consideradas no tanta calamidad, pero otras sí. Y todas tienen en común que se trata de la invasión de alguna especie exótica al territorio mexicano. Una de ellas son precisamente las llamadas abejas africanas. En realidad, las abejas que nosotros conocemos y que las encontramos en colmenas, normalmente de madera, a los lados de la carretera o en los campos, esas abejas no son originarias de México. Fueron introducidas desde tiempo de la colonia española y después tuvieron un auge durante el tiempo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, las abejas estas han pasado por un proceso de domesticación a lo largo de muchos años y aunque son de alguna manera peligrosas para la gente, de cualquier manera, dentro de la domesticación han resultado mucho más mansitas y la gente se acostumbró a trabajarlas con mínima protección y con el riesgo de algunos piquetes. Pero llegaron las abejas africanas, que tampoco son originarias de México. Un investigador brasileño las introdujo allá y esas abejas tuvieron una expansión grandísima hacia el país. Entonces, tenemos la primera de las especies introducidas. En este caso se trata de abejas. Ahora, bravas, agresivas, pero al final productivas. Bueno, de cualquier manera no es el único tema de introducción de plagas. También a lo largo de la historia se han introducido a México algunos ácaros, que esos sí son una plaga, son parásitos de las abejas. El primero de ellos es un ácaro que vive dentro de las tráqueas de las abejas. Entonces, tapona, se alimenta, reduce la duración de la vida de las abejas y también se presentó como una especie introducida, exótica, digamos en expansión. Curiosamente, esta especie fue descubierta en Inglaterra y durante cerca de 80 años, los Estados Unidos prohibió toda introducción de las abejas de Europa para prevenir que ese ácaro que vive dentro de las tráqueas de las abejas se estableciera. A nosotros nos tocó hacer una serie de investigaciones sobre la biología, la distribución, el control de ese parásito de las abejas, también de manera simultánea con el establecimiento de las abejas africanas. Pero llega una tercera, una tercera especie también invasiva. Esta especie probablemente tiene su origen en el Asia tropical. Se trata de otro ácaro. Ese ácaro se conoce como barroa y también se estableció en el país. Curiosamente, antes de que este ácaro se estableciera en el país, yo tuve la fortuna de hacer una estancia en Francia, conocerlo allá, antes de que llegara acá. Entonces, a lo largo de muchos años, el trabajo que ha representado varias de las tesis que están a mis espaldas y además la comunicación con agricultores, con apicultores, con funcionarios del gobierno mexicano, resultó en una serie de elementos para entender el fenómeno de esos tres problemas, abejas africanas, ácarotraqueal que se llama acarapis y un otro ácaro parásito que se llama barroa. Todo esto representó pues una serie de trabajos y comunicación, viajes a lo largo de todo el país para entender ese fenómeno y una serie de publicaciones pues que están en mi currículum y que yo podría poner a su disposición, aunque son muy técnicas y parasitológicas, no sé si le interesaran. Muchas gracias doctor. Doctor, como dices son muy técnicas, pero ayúdeme a entender qué es lo que este ácaro hace en las abejas, cómo las afecta y bueno, qué repercusión tiene en los que se dedican a la apicultura. Bueno, el primero de los ácaros ha tenido una situación extraña, porque de entrada durante cerca de 80 años se prohibió la importación de abejas de Europa. Sin embargo, alguien, alguien llevó abejas de contrabando a Argentina, a Brasil y esas abejas estaban parasitadas. Entonces, a lo largo de mucho tiempo, de varios años, los ácaros estos de la especie que vive dentro de las tráqueas se expandieron hacia el norte y por supuesto llegaron a México. Entonces, eran considerados la plaga del siglo, eran considerados un problema extremadamente grande y en nuestras primeras investigaciones vimos que efectivamente ha sido un problema grande, sobre todo porque estas abejas, estos ácaros viven dentro del sistema respiratorio de las abejas y se están reproduciendo. Entonces, y además están perforando las tráqueas de las abejas, chupando su contenido celular, pero sobre todo taponándolas. Yo he hecho una comparación que yo creo que a veces es un poquito espantosa. Digo, imagínate tú que dentro de tu propio sistema respiratorio tuvieras medio kilo de frijoles. O sea, no se puede respirar. Bueno, ese es uno de los ácaros, pero curiosamente, a lo largo del tiempo, las abejas aparentemente han tomado cierta tolerancia y la plaga aquella pasó a ser una especie rara, difícil de encontrar. Entonces, pues resulta que esos 80 años de cuarentena, de impedir la introducción de abejas, pues resultaron en una plaga de la que ya casi nadie se acuerda. Esa es una de ellas. La otra de las especies se llamaba roa. Esta especie, sobre todo, se alimenta de las abejas que están en desarrollo, las crías de abejas que están dentro de las celdas, de los panales. Entonces, como resultado de su alimentación, provoca deformaciones, provoca mortalidad de cría y también son capaces de transmitir virus patógenos. Entonces, al momento, ese ácaro barroa se considera el principal problema parasitario a nivel mundial y México no es la excepción. Aunque tenemos la fortuna de que las abejas que viven en México tienen cierto grado de tolerancia más que otras estirpes de abejas, por ejemplo, en Europa y en Asia Menor. Muy interesante, doctor. Y bueno, quería preguntarle, doctor, antes de... A lo mejor parece una pregunta un poco elemental. ¿Cómo define un ácaro? O sea, el ácaro se define por su tamaño, se define por... ¿Qué define? ¿Cómo podemos saber qué es un ácaro? Porque a lo mejor el público en general ha escuchado que tenemos ácaros hasta en la almohada, ¿no? O que nosotros en todos lados hay ácaros. Entonces, no sé si es que son microscópicos, que son muy pequeños. ¿Qué es lo que nos define un ácaro, doctor? Si nos pudiera dar una definición así para nosotros que no somos expertos. Bueno, mire, tenemos un conjunto de organismos que colectivamente les llamamos artrópodos. Y seguramente, quizás no conozcamos esa palabra, pero bien conocemos a las mariposas, a las moscas, a los escarabajos, a los cien pies, a las arañas, a los cangrejos, a los camarones. Entonces, todos esos animales que tienen sus patitas formadas por piezas articuladas y más características que no voy a presentar. Todos esos animales son extremadamente familiares e incluso son el grupo dominante dentro del reino animal. Si tenemos que los vertebrados son un grupo así, los artrópodos son mucho más. No alcanza la pantalla en cuanto a número de especies. Bueno, dentro de los artrópodos tenemos algunos animales que, pues, también nos son relativamente familiares. Son los arácnidos. Para no hacer las cosas demasiado complicadas, digamos que nos vamos a referir a los dos grupos que nos dan más miedo. A las arañas y a los alacranes. Todos ellos son arácnidos. Y los ácaros son un grupo de arácnidos. En realidad, si le contamos las patas a los insectos, vamos a ver que tienen tres pares. Y los arácnidos tienen cuatro. Muchos insectos vuelan. Los arácnidos ninguno. Los insectos tienen antenas. Los arácnidos no. Bueno, los ácaros son arácnidos chiquitos. Con algunas diferencias en la estructura de su cuerpo. Básicamente en las regiones del cuerpo. Pero al final son arácnidos. Nada más que hay una cosa. La mayor parte de los arácnidos son animales visibles. Grandecitos. Perceptibles a nuestra vista. Que se encuentran generalmente escondidos. En lugares húmedos. Y que son depredadores. Se alimentan de pequeños animalitos. Los ácaros son más chiquitos. Y dentro de los ácaros hay mucha, mucha, mucha más variación. Algunos de ellos, como ya lo mencioné, son parásitos, entre otros, de las abejas. Pero de la gente también. Pero otros ácaros son depredadores, como muchos arácnidos. Y otros ácaros son plagas de las plantas. Esos también son parte de nuestros temas de interés. Ahora, son chiquitos. Pero en general son visibles. Son visibles. A ver. ¿De qué calibre es un cabello? ¿Cuánto mide un cabello de diámetro? Ahí me la puso complicada. Fue un ejercicio. Digamos que un cabello relativamente grueso. Mide la décima parte de un milímetro. Y lo vemos, ¿no? Sí, 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 sí. Es más o menos ese calibre. Ese tamaño. El tamaño de un cabello. Y sí lo podemos ver. Los ácaros, por lo general, son un poquito más grandes que el grueso de un cabello humano. O sea, son visibles. Pero nada más que, para que los podamos ver, de entrada tenemos que poner atención. Segundo, tenemos que tener una vista relativamente normal. Y tercero, tenemos que tener un ácaro que contraste con el fondo. Si el ácaro es blanco y lo queremos ver sobre un fondo blanco, no lo vamos a ver. Pero si contrasta con el fondo, sí se pueden ver. Claro, mejor es utilizar una lente de aumento o mejor todavía un microscopio para poderlos ver con más detalle. Porque, y ese es un tema dentro de algunos de mis estudiantes, algunos de los que están aquí atrás, cuando son novatos, los ven a todos iguales. Pero nosotros, ya con tantos años, sí encontramos la diferencia. Pero esas diferencias son visibles, sobre todo, por mucho mayor aumento. A mayor aumento, más posibilidades tenemos de reconocer un ácaro de otro. Lo cual es muy importante, porque tenemos que reconocer a los ácaros que son plaga, de los ácaros que no nos hacen ningún daño, y de los ácaros incluso que son benéficos. Muchas, muchas gracias por su explicación, doctor. Porque, como siempre decimos, no sabemos quién nos está escuchando, y a lo mejor le ayudamos con un poco de información adicional. Entonces, hay ácaros benéficos también. Ah, sí. Bueno, mire, se va usted a sorprender. Primero, me refiero a los ácaros benéficos que serían aquellos que combaten ácaros plagas. Entonces, curiosamente, curiosamente, los principales enemigos naturales de los ácaros dañinos son otros ácaros. Los principales, o sea, generalmente son, porque se los comen, son depredadores. Pero se va usted a sorprender cuando yo le diga que hay una especie de ácaros o algunas especies de ácaros benéficas porque son comestibles. ¿Se comería usted un ácaro? Seguramente, si voy con usted, sí, le tendré fe. Hay un queso, hay un queso producido en Alemania, se llama Milbenquese, y Milbenquese quiere decir precisamente ácaros, y quese es queso, o sea, literalmente es queso de ácaros. Entonces, el queso lo reposan y le dan, lo siembran con ácaros, y ese queso con ácaros, la presencia de ácaros le da un sabor picante, que a la gente le gusta, al grado que en algún pueblo de Alemania hay un monumento a un ácaro. ¿Qué tal, eh? O sea, esa también podría ser una especie benéfica, si nos la podemos comer. Yo creo que usted fue la persona más feliz, seguro visitó ya el pueblo, ¿no? No, no lo he visitado, no he tenido la fortuna, pero tendré que hacerlo. Sí, yo creo que hay que tomarse el selfie ahí. Doctor, quería preguntarle, bueno, ya casi llegamos al final de nuestra entrevista, ¿qué viene en el futuro? Ya que entendimos que usted está, pues, un poco en todo, ¿no? Desde caracterizarlos, desde dar asesorías, desde, bueno, a los gobiernos, a las instituciones que se encargan de hacer los procesos cuarentenarios, bueno, apoyando a productores, está en todo. ¿Qué viene para el futuro en cuanto a sus investigaciones, doctor? Bueno, mire, en sí, la, pues, es un mundo, es un mundo y son actividades que no tienen fin, porque la investigación genera datos, genera respuestas, pero cada trabajo que uno hace y que genera alguna respuesta, hacen hacer otras preguntas. El enfoque que he seguido, lo quisiera seguir todavía, es un enfoque hacia estudios ecológicos, ecológicos de asociación del ácaro con el hombre, sobre todo en términos de trabajos científicos. Pero, igual como me lo dijo usted hace un rato, también estoy en el proceso de escribir un libro. Escribir un libro que precisamente sería un libro de divulgación, ya, ya tengo, digamos, una tercera o cuarta parte, un libro de divulgación que va a tratar de presentar a la comunidad general y lo cerca que están los ácaros de nosotros y la estrecha relación que tenemos con ellos, como al grado que algunos de ellos nos los comemos. Y no nos damos. O todavía puede que sea que los respiremos. Sí, yo lo había escuchado en lo de las almohadas. Pues, adelante con el libro. Yo creo que todo es, estamos ansiosos por leerlo porque realmente nos hace falta comunicarnos mejor con la sociedad para que la sociedad entienda la importancia de los investigadores. Y, pues, con esta charla que ha sido maravillosa, creo que nos deja claro la importancia de lo que usted está haciendo en el colegio de posgraduados para la sociedad. Doctor, ¿en qué correo electrónico o dónde lo pueden contactar? Bueno, yo me he apellido Otero y me llamo Gabriel, a la orden. Pero, cuando me eligieron el correo electrónico, pusieron la inicial de mi nombre y mi apellido. Entonces, mi correo es muy sencillo, Gotero. Gotero, arroba, colpos.mx. Y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Otero Colina. Por haber estado en este espacio. Y, como decimos por aquí, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Seguimos con ese compromiso de toda la vida. Y gracias a usted por permitirme este espacio. Claro que sí. Adiós. 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 Adiós.